Luego de habilitar el funcionamiento del aeropuerto Santa Ana de Cartago, quien a pesar de contar con las mejores condiciones meteorológicas y geográficas para operar, nunca ha podido tener el desarrollo esperado por el departamento, frente a lo cual la gobernadora del Valle de Ilian Francisca Toro aseguró que debe consolidarse también como un terminal de carga para facilitar el transporte de la misma en el Valle del Cauca. Lo lógico es pensar que si se va a hacer un nodo logístico en la Virginia que es tan cercano al aeropuerto de Cartago, pues el aeropuerto de Cartago sea un muy importante aeropuerto de carga. Asimismo indicó que este movimiento de carga debe trabajarse conjuntamente para potenciar su capacidad de operación. Y precisamente yo creo que todo eso hay que trabajarlo conjuntamente para que logremos que todos teneremos desarrollo a nuestro alrededor. De esta forma la plataforma logística beneficiará al eje cafetero y al norte del Valle con un puerto seco alterno al de Buenaventura. Recordemos que este aeropuerto volverá a contar con operación aérea a partir de octubre cuando la Aerolínea Viva Colombia cubra la ruta Cartago-Bogotá.